... Amigos, en Revista Sociedad esta semana despedimos el mes de junio... ...haciendo un balance de lo que ha sido este mes... ...ya que hace escasamente una semana la Fórmula 1 recorría el centro de Valencia... ...y nosotros tenemos aquí en especial y en exclusiva a Terrazas Ad-Oc Valencia... ...sugerente que nos hablará de este gran premio que disfrutamos muchísimo... ...y cómo disfrutar desde un sitio privilegiado. Hablaremos también de antigüedades, me daré un anticuario aquí... ...para hablar de las integridades textiles que nos podemos encontrar en Indumentaria. Hablaremos de teatro, ya que tengo aquí y os presento y os enseño la cena de los idiotas... ...en este caso David Fernández y Edu Soto nos visitan aquí en Revista de Sociedad... ...tenemos muchas cosas a contarles esta semana, así que si nos acompañan, empezamos. El evento anual más importante de la ciudad de Valencia... ...el Gran Premio de Europa de Fórmula 1, ocupa de nuevo la portada de esta semana. Revista de Sociedad estuvo presente en el Hospitality VIP de Ad-Hoc Valencia... ...viendo cómo Alonso remontaba a 11 posiciones hasta ganar la carrera de su vida. Estuvimos acompañados de numerosos VIP como Carmen Lomana, Eber Banega... ...Vicente Macías, Zan, amigo de Fernando Alonso... ...o el productor malagueño José María Terrón, entre otros muchos. En Benz de Festa presenciaremos en Plató una muestra de antigüedades. En nuestra sección de ocio, nuestro experto en viajes, Javier Martí... ...se despide de todos hasta la próxima temporada. Estaremos también en el Teatro Olimpia, en el estreno de la Cena de los Idiotas. Y cómo no, acabaremos el programa de hoy con música. Nuestro compañero Donís Salvador entrevistó a Rosa López... ...que está en plena promoción de su último disco. No os lo perdáis porque no os tiene una sorpresa preparada para el final del programa. Sociedad, Moda, Cultura y Ocio, en el programa más íntimo de la Comunidad Valenciana. Comienza Revista de Sociedad. Y ahora sí, amigos, toca arrancar motores, y nunca mejor dicho... ...ya que nos centramos en la Fórmula 1, pero en este caso... ...en un lugar privilegiado donde nosotros pudimos estar. Y las cámaras de Revista de Sociedad también. Son las terrazas Ad-Oc Valencia, un sitio privilegiado para ver... ...este gran premio de Europa de Fórmula 1. Nuestro compañero Donís Salvador no perdió detalle. Hola, ¿qué tal amigos de Revista de Sociedad? Nos encontramos en las fantásticas terrazas de Ad-Oc Valencia... ...en este Valencia Street Circuit. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Numerosas celebrities aquí en las terrazas de Ad-Oc Valencia. ¿Qué tal? ¿Qué le parece a las terrazas de Ad-Oc Valencia? Ven, estamos padeciendo mucho, ¿eh? Mucho. Disfrutando muchísimo del día y, como no, no viene mal que... ...destensar un poco el cuerpo. Bueno, este reportaje lo podrá ver en Revista de Sociedad, ¿eh? Los domingos a partir de las nueve y media de la noche. ¿Ah, sí? Lo veré, os pondré, os conectaré y veré la Revista de Sociedad. Muy programa, ¿eh? Enhorabuena. De acuerdo. Bueno, pues nada, no sé de qué me suena su cara, ¿eh? Ya... Estoy diciendo un poco. Venga, venga, que no sea nada, ¿eh? Venga, 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 venga. Con ánimo de pulsar la opinión de los asistentes aquí, de los asistentes a la terraza de Ad-Oc Valencia. A mi pesar, Betel gana la carrera. ¿Y Alonso cómo? Alonso, octavo. Sí, yo opino igual que mi amigo. Betel ganará la carrera seguramente y Alonso, séptimo, octavo. Séptimo, octavo, séptimo, octavo. Alonso se le ha complicado bastante durante el fin de semana. Si hace una buena estrategia y tiene opciones buenas en la salida, como mucho creo que una cuarta, quinta o a las plazas sería bastante positivo. ¿Serás tú el que me diga que Alonso va a ganar? ¿Serás tú? Siendo un optimista tercero. Así me gusta, con optimismo, señores, con optimismo. Increíble, mirad el aire, mirad la belleza. Es hermoso aquí. Las terrazas son fantásticas. Y bueno, Alonso creo que quedará cuarto porque entra por la zona limpia. Está muy bien, está muy bien preparada, el cateni muy bien, mucha bebida. Yo creo que Alonso esta carrera lo tiene bastante mal. Tendrá que hacer una remontada, pero cumpliamos con sus remontadas. Yo creo que quedará en el podio. Y ganar, ganará a Betel. Yo creo que ganará a Betel. Estamos con Víctor Fuster, uno de los componentes del staff de las terrazas de Ad-Hoc Valencia, en particular con el speaker. Estamos aquí yo y dos compañeros más. Nuestra labor básicamente es informar a la gente, estar para que la gente te pueda preguntar cualquier aspecto técnico de la Fórmula 1. Y por supuesto, pues amenizar aquí desde estas grandes terrazas, magníficas terrazas. Tenemos la mejor forma de ver la carrera, con una carrera narrada, con comentarios técnicos. Esto para ti, Víctor. Nos damos la vuelta, vemos todo lo que hay por esta terraza. ¿Esto es obligación o devoción? Esto es devoción. Yo particularmente me gusta muchísimo todo el tema de Fórmula 1. Llevo muchos años también metido. Y es al final, te tiene que gustar y la gente viene aquí, le gusta. Es una manera distinta de ver las carreras. No es lo mismo estar en una grada, pasando calor, que estar aquí. Vosotros mismos lo podéis comprobar. Aquí tienen todo tipo de facilidades, bebidas, catering, tienen monitores, tienen speakers que amenizan la carrera. En definitiva, yo creo que es una de las mejores formas de ver un gran premio aquí. Estamos con una gran amiga del programa, Isabel Cosmi. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué te parece la terraza de Valencia? Espectacular. La verdad es que esto es un lujo que tenemos en Valencia, que no tienen otros circuitos. Y hay que aprovechar porque es espectacular ver el mar, los coches, el ambiente ideal. Hablemos de Fórmula 1. ¿Te gusta la Fórmula 1? Me gusta mucho la Fórmula 1, pero he de decir que no me gusta desde que surgió Alonso, desde que nos está gustando en España. Es que ya son veintitantos años casada con un hombre que le encanta la Fórmula 1 de siempre. Y hemos sido muy seguidores de la Fórmula 1 siempre. ¿Qué mal lo estamos pasando aquí en las terrazas de Ado y Valencia? Sí, sí, muy mal. Estamos aquí sufriendo, tienes razón. Vanessa también, lo está pasando muy mal. Sí, sí, estresadas estamos. Bueno, estábamos precisamente hablando de la carrera, de la parte técnica, porque son unas auténticas especialistas. Hombre, pues esperemos que gane, ¿no? Aunque salga en el puesto número 11. Hombre, yo espero que gane Alonso, aunque lo tiene un poco difícil. Amigo-chan, que buscando por la terraza de Ado y Valencia, a ver si encontraba a alguien cuyo pronóstico fuese favorable hacia Fernando, Alonso, lo hemos encontrado, lo hemos encontrado. Y no es más ni menos que de Shanghái. Así que, y además, amigo de Fernando Alonso, ¿no? Ya. Valencia, son, muy bien, muy bien. Se te ha quedado un día espléndido en la ciudad de Valencia. Valencia, muy bien, todo bien. Valencia, todo bien. Alonso, número uno. La temperatura ambiente en la terraza de Ado y Valencia es magnífica. No, chico. Muy bien, Valencia, todo bien. Y está muy contento de compartir este momento con todos los espectadores de revistas de Sociedad. Miguel, cuéntanos que hay que tener en cuenta para preparar un mojito… Bueno, lo fundamental es tener… Y otro de los visitantes a Eiffel. Esta terraza de Ado y Valencia es Eber Vanega, el centrocampista de moda del Valencia Club de Fútbol, que, por desgracia, por lesión, no ha podido estar en la recta final de la temporada. Eber, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, aquí a ver la Fórmula 1. Bueno, a disfrutar un poco de la Fórmula 1 que viene a Valencia, ya que estamos acá, poder disfrutarlo. ¿Has estado antes en las terrazas de Ado y Valencia? No, no he estado nunca, pero bueno, tuve la oportunidad de venir, pero no tuve tiempo. Pero ahora, ya que puedo, con este veranito lindo, para venir a ver. Quiero que me des dos pronósticos. El primero es sobre la carrera. ¿Cómo crees que va a quedar? Esperemos que, bueno, siendo jugando en un club español y con gente que corre española, esperemos que pueda llegar a ganar. Sabemos que Fernando sale muy un poco atrás, pero bueno, esperemos que pueda ganar. El segundo pronóstico es tu recuperación. ¿Para cuándo te vemos en forma ya en marcha? Bueno, la verdad que las cosas van bien y a principios de septiembre ya estaré jugando a disposición del entrenador. José María Terrellón, empresario marbellí, que también ha decidido estar hoy en Valencia, en las terrazas de Ado y Valencia, para disfrutar del Gran Premio de Europa. Pues realmente he venido también a trabajar. Y cómo no disfrutar de este gran momento y de este circuito urbano que es fantástico que tenéis en la ciudad. He venido aquí a trabajar porque tenemos en proyecto una serie de televisión. Siempre hay tiempo para una excavadita, ¿no? Y más si es para venir a estas terrazas. Hombre, por favor, y más en un momento como este, con el tiempo tal y como está. Y bueno, cada vez que estoy en Valencia es un placer. La paella es fantástica. Estamos con Fausto Clemente, de Grupo Rex, que es una empresa que se dedica a servir de catering en las terrazas de Ado y Valencia. Fausto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos qué vamos a poder degustar o qué estamos degustando ya en las terrazas de Ado y Valencia. Pues estamos poniendo tapas primordialmente valencianas, mucha tapa valenciana y aparte arroces. Arroz en Bogavante, arroz del señoret, arroz con pato y alcachofas. Nada, toda nuestra gastronomía para que la gente lo conozca. A propósito, todavía no hemos hablado de las vistas de las terrazas de Ado y Valencia. Ya hemos visto que nuestro compañero Adonis se lo pasó fatal en esas terrazas de Ado y Valencia. Queremos seguir hablando de esas terrazas ya que año tras año la empresa Ado y Valencia está celebrando y está llevando a cabo en un sitio privilegiado poder ver el gran premio de Fórmula 1 de Valencia, poder estar en buena compañía, poder estar en un sitio privilegiado y todo por un trabajo, un trabajo muy fuerte que hace esta empresa. Y por eso queremos tener aquí, invitamos al director general de Ado y Valencia, Vicente Macías. Vicente, bienvenido. Hola, buenas tardes. Es un placer que estés con nosotros para hablar de este gran premio. En este caso, yo he visto en las imágenes que las únicas que te acertaron fueron tus mueras, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, bueno, realmente. Fueron muy arriesgados y además acertaron en un pronóstico realmente sorprendente. Sí, me dio gran premio. Realmente, qué sorpresa para todos los amantes de la Fórmula 1, que yo sé que tú eres amante de ellos, aunque te toca trabajar, pero sí que eres amante. Te aseguro que es el único gran premio que no veo en directo. Sí. Lógicamente, estamos ahí pendientes de que todo funcione bien, que todo salga bien y que todo esté en condiciones. La verdad, se pasó muy bien, ha sido un gran premio fantástico en todos los sentidos. Pero tres días, supongo, de desenfreno total, ¿no? De poder gerenciar todas esas terrazas. Yo he hablado de uno de los mejores puntos para ver la Fórmula 1, sin desprestigiar a ningún otro, ¿no? No, no, no. Pero realmente, ese se ve perfecto. Es decir, nosotros este año hemos desarrollado, hemos adaptado nuestra estructura a las necesidades de mercado. Y la verdad, ha funcionado muy bien, pero hemos ajustado mucho, hemos ajustado mucho porque hemos tenido que adaptar costes, y hemos tenido que adaptarnos a los sistemas nuevos, a la situación general de Europa, de todo el mundo. Y de alguna forma, hemos variado muchas cosas para tener el éxito que hemos logrado. Porque realmente hoy estamos viendo imágenes de las terrazas. ¿Cómo se acondiciona, cómo se lleva a cabo toda esa labor de una terraza vacía a la que vemos ahora mismo? Un sitio privilegiado. Bien. Nosotros ahora ya lo vemos más fácil, porque es el quinto año consecutivo que lo estamos haciendo. Pero realmente esto lo que supone es acondicionar a totalmente, aparte de la cero, porque, como sabes, esto en Valencia le llamamos, esto es un terrao. Exacto, el típico de la terraza. Un terrao que antes ahí, colgada ropa o lo que sea. Entonces, se pone tarimas, se alisa totalmente el suelo, y se tapa todo lo que es estructura fija de la edificación. No se ven tuberías, no se ven ninguna pared, no se ven absolutamente nada. Es prácticamente como un stand de feria. Algo efímero, como falleros que somos, para tres días nada más. Y vemos, sobre todo, muchísima gente, porque realmente, ¿cuántas terrazas hay y cuánta gente realmente estuvo? Este año hemos gestionado siete terrazas, en total una menos que el año pasado, y un ático privado. Con lo cual, afortunadamente, ha habido muy poca diferencia con el año pasado. Nosotros, en nuestras terrazas, todo el mundo puede ver la Fórmula 1 al mismo tiempo. Es decir, que procuramos evitar todo tipo de aglomeraciones, y de alguna forma, hemos movido este año del orden de unas 1.500 personas, en Fórmula 1, entre terrazas, paddock, tribunas. Es decir, nuestro paquete es muy integral, es decir, es un paquete íntegro, en el sentido de que hay clientes que nos piden todas las posibilidades. Es decir, que tienen gente en paddock, que luego suben a la fiesta de la tarde, tienen gente en tribunas, que también les gestionamos nosotros las entradas a tribunas. Porque luego suben al Hospital ITV que tenemos arriba. Lo que hemos visto es la terraza más grande, Addoch Virage. Luego hay otras terrazas que, por razones lógicas, no podemos ver, que son terrazas privadas, de grandes compañías, de grandes empresas, que traen a sus mejores clientes o proveedores. Que son las que, al ser privadas, no. No, pero vimos grandes amigos de, en este caso, de Revista Sociedad y de Valencia, ¿no? Estuvo contigo, especialmente Carmen Lomana, visitando las terrazas, hemos visto a Berbanega. Pues grandes amigos realmente y personalidades que pasan por allí, ¿no? Sí, sí, claro. Que ven con ese trabajo. Son clientes, es decir, en esta terraza hay diferentes empresas, son grupos pequeños y que traen a sus invitados, a sus amigos, a sus personas próximas y que, bueno, que de alguna forma quieren disfrutar de la Fórmula 1 de una forma distinta. Vosotros lo habéis visto personalmente, las imágenes son fantásticas, habéis hecho un reportaje espectacular que transmite realmente el ambiente tan distendido y tan divertido que había en las terrazas. Realmente también es un momento para pasarlo distendidamente, ver un deporte que nos gusta, pero estar con nuestros amigos, con nuestra gente y hablamos también de, en este caso, el catering, lo que es la parte de bebida, coctelería, todo, 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 100% calidad. Mira, el catering, lo habéis nombrado a Fausto, llevamos muchos años colaborando, trabaja para nosotros en todo lo que es Fórmula 1 y en eventos todo el año y siempre tratamos de defender un tipo de gastronomía muy valenciana. Te aseguro que durante cinco años, el día de la carrera siempre se ha servido lo mismo, damos unas opciones a los clientes y siempre nos piden lo mismo, el arroz de bogavante de Fausto. Otros días se van preparando diferentes arroces, según pide cada cliente, pero siempre terminamos con arroces. Empieza, digamos, lo que es tapas y canapés y aperitivos a partir de las 11 de la mañana, pero se culmina siempre con el arroz. Y también yo me di cuenta que todo 100% valenciano, potenciar lo valenciano, para que la gente que venga de fuera, esas terrazas VIP que no se pudieron coger imágenes, que son fiestas más exclusivas, también se fomenta, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, se adecua, sino realmente no, adecuamos a la gente a que pruebe lo nuestro. Sí, sí, totalmente. En todas las terrazas se han servido arroces, en todas las terrazas se han servido prácticamente un menú similar, hay algunas variaciones, pero el menú estándar que tenemos nosotros termina siempre con arroces. Luego hay algunas sugerencias, pero en todas las terrazas, incluso en las escuderías que tenían terrazas con nosotros, se han servido nuestros arroces. Hay que poder disfrutar de tres días, mira, tres días intensos donde la gente puede disfrutar realmente, y estamos viendo, ¿no? Así las vistas que podemos tener. Es una de las zonas con más visión al circuito, ¿es posible? Sí, sí, pero esto es una suerte que tenemos en Valencia, el tener unas terrazas tan cerca del circuito y tan próximas. Es decir, en Mónaco les gustaría tener esta visión. Lo oí decir. Sí. Realmente varias veces. Realmente cuenta que en Mónaco, en la mayor parte del circuito, se tienen que asomar porque pasa justo por debajo. Aquí estamos en una situación de privilegio donde tenemos un campo de visión fabuloso a todo el puerto y en una distancia perfecta el circuito. Pero eso es mérito de nuestro puerto y de nuestra Valencia, eso no es mérito mío. Bueno, y también mérito, supuesto, de poder llevar a cabo la creación de estas terrazas porque vimos también, ya hemos visto en las imágenes, zona de masaje incluso donde la gente podía ir y digamos... Regrajarse un poco más. Vamos a ver, tenemos que mejorar todo, es decir, tenemos que aspirar a lo máximo. ¿Por qué no vamos a hacer una zona de masajes? ¿Por qué no vamos a hacer una degustación maravillosa? Es decir, lo que tenemos es intentar nivelar... Unos amigos con Canel Lomana que está a tu lado. Sí, tenemos que nivelar y mejorar siempre las cosas por arriba. Somos un espejo de cara al exterior. El 80% de nuestros clientes son de fuera de España, es decir, el 80% y te aseguro que el 100% de nuestros proveedores son de Valencia o de la comunidad valenciana. Realmente la gente se asombra. Yo la verdad me lleno de satisfacción cuando nos dicen gente, clientes que vienen a nuestras terrazas que no conocen ningún circuito en Europa que tenga estas condiciones, que tenga estas terrazas con esta visión. Pero repito, es porque Valencia tiene una ubicación fantástica con un circuito maravilloso y nadie conoce unas terrazas similares. Y había gente... Disculpa, había gente que presumía, bueno, presumía, simplemente lo decía, que iban a todos los grandes premios del mundo. Había tres o cuatro personas en las terrazas y dicen, no, no, y es que voy a todos con sus aviones privados y tal. Bueno, es que tienen tiempo para hacerlo y, bueno, está muy bien. Creo que pudiéramos solos los demás. Pero realmente lo que decía es que vemos este gran premio y vemos una carta de presentación, como podemos ver ahora mismo estas terrazas, pero claro, el gran premio siempre ha estado un poco en boca y yo digo que es un fin de semana donde Valencia está abierta al mundo entero, ¿no? Somos realmente ese referente. ¿Cuánto ha habido esas contradicciones de si Fórmula 1 sí, Fórmula 1 no? ¿Por qué Valencia si estamos, digamos, en disposición de poder hacerlo? Bien, esto nos ha trastornado bastante realmente. Es decir, esa incertidumbre que ha habido durante tantos meses, si hay Fórmula 1, si no hay Fórmula 1, nos ha supuesto el que nuestra producción, nuestras ventas se han retrasado muchísimo. Es decir, hemos logrado al final un éxito muy importante, pero ha sido gracias al sprint de las últimas semanas, cuando realmente era una realidad el que había Fórmula 1. Bueno, clientes que tenían contratados a lo mejor un pack de 10 personas, al final han variado su programación y han venido 15, otros que venían 20, han venido 27. Es decir, ha habido un incremento importante en los últimos días cuando sabía que realmente había Fórmula 1. Bueno, Alonso también ha ayudado con los últimos movimientos que ha hecho y realmente la gente se ha esforzado a última hora. Pero es triste que a nivel nacional las ventas han sido inferiores a las del año pasado, pero ¿por qué? Por las noticias que corrían de que no había Fórmula 1 en Valencia. En cambio, en el exterior, que se hacen los temas, estas cosas con más premeditación, con más antelación, pues realmente no habían llegado todas las noticias que teníamos en prensa de que sí y que no. Es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? A los españoles ya nos suele pasar. Y si te parece, a mí me gustaría volver a las terrazas, ya que nuestro compañero nos ha dicho que tenía más que enseñar a nuestro compañero Donis. ¿Te parece suficiente? Vamos a ver qué más tiene que contarnos. Porque, claro, también hubo una fiesta después, la gente pudo disfrutar y, como no, de las mejores vistas de la Fórmula 1 2012 en Valencia. Hay el gran premio de Europa de Fórmula 1 en su quinta edición, lo ganó Fernando Alonso. Seguimos en las terrazas de Ado, Valencia, y ahora es el momento para la celebración. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La moda está presente aquí en estas terrazas, en estas espectaculares terrazas. Vemos que la gente, bueno, nos acompaña, hay muchos clientes nuestros, y que para estos eventos, bueno, la gente sabe vestir bien y lo sabe llevar. Y saben pasárselo bien también, ¿eh? Estamos viendo por aquí. También vemos que se lo saben pasar bien. El ambiente es espectacular. ¿Amantes de la Fórmula 1? Sí, mucho. Desde siempre. También hay que decir que en un caluroso día de verano en Valencia, bajo un sol de justicia, en las terrazas de Ado, Valencia, no hemos sabido lo que ha sido sufrir calor. ¡Suscríbete al canal! Valencia disfrutando de este gran premio de Europa de Fórmula 1. Diego, ¿dabas por ganador a Alonso antes de la carrera? En ningún caso. Si te soy sincero, en ningún caso, y menos sabiendo que he dado decimo primero ayer. Ángel, ¿has escuchado que alguien diera a Alonso por ganador al principio de la carrera? Absolutamente a nadie. Ha sido sorprendente. ¿Era incluso complicado que alguien pudiera pensar que iba a hacer podio? No, pensábamos que iba a quedar cuarto, quinto y como mucho el tercero, pero vamos, primero imposible. Ha sido impresionante la carrera. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Feliz! ¿Cómo voy a estar? Claro que sí. Además, estábamos siguiendo tu Twitter y decías, Fernando ha ganado una posición. Estábamos siguiéndote durante toda la carrera. Me encanta la Fórmula 1, pero ayer, yo que no soy muy futbolera, también disfruté una barbaridad. Igualmente que tenemos unos deportistas... Estamos de moda. Estamos orgullosos del esfuerzo. Si tuviéramos unos políticos, la mitad de buenos, que los deportistas seríamos un país líder. Bueno, tampoco hay que estar atontado con el deporte, hay que ver la realidad, pero está muy bien. Yo estoy feliz, completamente feliz. Bueno... Porque lo de hoy ha sido heroico. No nos esperábamos nadie. Tú esperabas que, Fernando, ya no digo que ganase la carrera, que hiciese un podio. No, pero que subiera el podio, sí. Y además, cuando empezó la carrera, dije todos, todos, a mandar nuestra mejor energía a Fernando, que seguro que es capaz de ganar. Y así ha sido desde las terrazas de Adolf Valencia, ¿eh, Carmen? Que estamos aquí de cine, vamos, maravilloso. Y ahora a celebrarlo, ¿todavía queda? Nada, a celebrarlo. Hasta que me vaya el ave de vuelta a Madrid estaré aquí celebrándolo. Gracias, Carmen. Y gracias, Valencia. Una vez más, soy muy feliz aquí. Soy Adrián y mando un saludo para la Ramita del Sol de Yadá. Y aquí estamos, pues. ¿Qué más se puede pedir cuando hemos pasado un día muy especial junto a una compañía increíble en una magnífica terraza de Adolf Valencia? Pues si a esto le sumamos que la guinda la ha puesto Fernando Alonso ganando este gran premio de Europa en el Valencia Street Circuit en el día de hoy, lo único que podemos pedirles es que continúen viendo Revista de Sociedad. Un saludo para Revista de Sociedad. Aquí celebrando el gran triunfo de Fernando Alonso en la terraza de Adolf. Bueno, aquí vemos a grandes, grandes amigos y hablamos de un fin de semana redondo, ¿no? Sé que estuvisteis viendo el partido del España el sábado por la tarde, domingo, la victoria de Fernando. Sí, sí, fue un fin de semana fantástico. ¿Cómo se puede pedir? Exacto. Además, en un pensátice, lo que organizamos fue para poder ver con una gran parte de nuestros clientes el partido de fútbol de la noche. Se sintonizaron todas las pantallas de televisión para poder ver el partido de fútbol. Fausto nos preparó una cena espléndida, rápidamente ahí montada y vimos el partido de una forma y además ganamos. También ganamos. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? Y como fondo, el puerto de Valencia, que sabemos todos que es una vista espectacular, maravillosa que tenemos, os aseguro que era algo maravilloso. Pero sería lo mismo sin el trabajo que hacéis desde Adolf Valencia. Por eso estamos en la enhorabuena por haber realizado tan buen trabajo, quinto año consecutivo. Y realmente, yo sí que te invito otro día, que te vengas, Vicente, porque quiero conocer un poquito más la empresa Adolf Valencia, porque no solo os entráis en la Fórmula 1, digamos, puede ser vuestra guinda, lo mejor del pastel, pero hacéis muchas cosas más. Pero como ahora estamos sin tiempo, te invito a que te vengas un día a contarnos todo el resto que hacéis, estos eventos de lujo que realizáis. Todo es siempre gracias a un gran equipo que hay detrás, un gran equipo de profesionales, de técnicos. Mis hijos son los que ya empiezan a llevar la batuta de todos esos temas, pero hay mucha gente detrás que trabaja mucho y muy duro. Y le hemos podido comprobar que es lo más importante. Muchas gracias, Vicente, para estar con nosotros. Un placer. Gracias.